por tercera vez. Estas son las runas más utilizadas con Yuumi. Bloquería, invocar a Eri, manda mana, trascendencia, pirola, ser, precisión, claridad mental, derribado y en la chiquitita forzada tablet, forzada tablet y vida. Vamos a ir con esta unación y prender y a ver si por fin nos sale una partida en condiciones. ¿Cómo es con el Eri? No se lo Carlos Andrés. No, no creo. No, no sé. ¡Hostia puta! ¡Joder, qué susto me ha dado! Ah, por culo. Vale, bien. Iba a flashear para jugarme la pego. Se ha dicho el puto gago se la hace. Vale, bien. He tirado esta nación más que nada para que... Para que no puedo. Claro. Digo, es que va a hacer flash. Es una de, pues le metes a la nación también y que tarda, aunque sean unas segundas de nada. Espérate un momento porque... No me jodas que me puedo mejorar ya esto. Guau, espérate. El colmillo de Harcha me lo pillo un momento. Me queda... ¿Se me ha quedado bloqueado? ¿What? 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 Ah, claro que no puedes pillar, qué asco. No, hasta que no lleguen los niños y demás. Sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Se me había olvidado, se me había olvidado. Ya sea, yo por un momento me quedo rayado, tío. Digo, ¿qué coño pasa aquí, tío? Vale, y si no está en red. Bueno, no he hecho saludos, pero... Es harto guapo, chicos, que pasa gente. Aquí estamos con Yomi y Support. Vamos a ver qué tal. Os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre. Y estamos jugando con... Con Dope y con Dunlux. Voy a saludar. Bye. Hola. He robado Red. Jajajajajajajajajajaj. ¿Con qué? Ah, con el ojo. ¿Con el ojo de Sauron? No jodas. Hostia puta. Vale, bien. Si el video sale bien, esto va para game play. Así que... Eso se quedaría, eh. Vale. Vamos a utilizar la pasiva de... Vale esta parece que va muy a lo loco, vale. La morgana esta. El pasa que no se anime... bueno, tiene el escudo ya, no sé por qué coño se ha subido yo creo que se cagó antes, yo creo que se le fue antes cuando nos vienen los arbustos y demás tío es que está más atento a mi hus hoy te reporto tío toma, estoy de velocidad nada, a ver si flanqueando o nada no sé qué coño está haciendo mal ganado voy a guardearlo ten cuidado hay un ward ya sabéis chicos Qs teledirigidas coño siempre y cuando te vincules un compañero con la Q si no, salen rectas vale, perfecto buena me encantas a Morgana no sé si tengo que tener mucho cuidado con el tema del escudo de Morgana porque si no como me la coman la mierda y por cierto la pasiva de Yumin ya no recupera mana es la putada, eso me ha jodido que flipas tío eso no me ha molado una mierda vale vale perfecto bueno ahí en vez de estar vinculado es mejor dar básicos también que si quieres support que no quitas una mierda y tal pero en los primeros niveles un simple básico de un support se nota un huevo así que vale perfecto están en la inopia aquí bien a la persona mala vencida a ver si por fin puedo subir el puto gameplay es que en la primera partida nos rodeó nuestro equipo y en la segunda se me quedó la pantalla en negro y no pude seguir con el gameplay así que nada en esta partida si esta es la nuestra por fin voy a poder subir el gameplay yo vaqueo ya si 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 es lo bueno con Yumi tu vaqueas y yo me llevo un culo y me vaqueo contigo eh 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 se lo hacemos hija de puta no la ha hecho ella que buena puta esta lo gordo al menos intentatelo farmear rápidamente nosotros maximizamos la Q vale de ahí la E que dije toma hostias nos quedamos entonces o que no tenemos es eso, parece bueno el pink ciega ahi por suerte hay joder no me he cagado por un momento porque digo me va a dar el stumpl claro si estoy vinculado con esto la E en una Vale, perfecto No he tenido que gastar al menos la esternación Estaba a punto de gastarla Me iba a desvincular, pero como me pillé Morgana Al desvincularme, en la mierda me quedo Vale, Morgana ha puesto aquí un ping Eh, hay muchos Minions que entras Es para tomar un ping Vamos Ya sabéis, vamos tirando Es a nuestra ADC Para darle velocidad de movimiento Y ahora Dulac se nos queda parado Y ahora cuando se va a FK Ya me cago ahí, macho Es ese bot, eh Es ese bot, se van a hacer el Drake, eh, quizá O no O han vaciado por vaciar Un saludo a Andrés, un saludo Mad Un saludo a Tomás Siento si no estoy leyendo mucho el chat del directo Estoy en medio de un gameplay Y este gameplay va a salir Sí o sí La que sí, Dulac La que sí, D.O.P No, macho, ya va a ser mejor Porque D.O.B. va de puta madre También, ¿cuánto vas? Ah, 0-1 ¿Qué haces allí? Voy a guardar Guardar yo, guardar yo Quedatelo, quedatelo Quedatelo Creo que Lissens se ha cabreado conmigo por lo del inicio Hombre, no te jode, palo Es que fue un canteo Vale, me di Me desvincula, me lo he comido yo Pero mira, yo creo que ya podemos medio hacer Ah, bueno, ya está Ah, qué putada, qué putada Hostia, no lo estaba viendo, mancho Da igual, le meto una, hostia Una W y la tenés que retirar antes, tío Ya, tío, no Ya, tío, ya funciona Madre, me estoy comiendo todo Sí, sí No, pero no, si quita un huevo el Varus, eh Ahora está bastante roto, eh Como va a decir Se dejó de usar, ahora La carga parece ser Los asando me ha dado una persona Bah, qué mierda Tío, a ver si llega a mí Al menos un básico mío Te las comes todas, eh Oh, oh, Dios, lo que le he metido No Y encima casi me muero yo Coño, he esquivado Tú ayuda Help Ven, ven, ven Ven, ven Ven Ay, coño, me acerqué Acerqué los cascos al microsoft Lo siento, chicos Vale, no pasa nada, chicos No pasa nada Le hemos hecho apuesta, ¿vale? Para enseñaros lo que no hay que hacer Que es confiar en tu AD Ahí la has dado La AC no sé dónde coño se ha ido Al final ¿Qué ha pasado? He hecho flash y te has comido la cueva morona ¿O cómo? No, he hecho flash y él tenía heal, tío No Pensé que le había No, hostia Tú, tú, Lee Sin, Lee Sin Eh, pues el La Blasco hay mucha Lee Sin con él No, pero Kindred, no te metas sola, tía Ay, Dios Bueno, ya no voy Yo le he dicho que iba Pero coño, que mire minimapas Estábamos en parla, tío No, no, ya no Eh, una comida Yo voy a velocidad de movimiento Y podemos pillar a Seguro que el otro sirve por ahí, yo creo En las segundas No, joder Juntas medio al minio ¿Ves? 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 Buenísima Bueno Está a punto de poner prender No me pregunto por qué, Diego Menos mal que me acordaba que We sold heal antes y que Bueno Vale, pongo yo el ping ¿Vais a venir a ayudar? Sí, sí, yo estoy yendo Me vincula a ti, además Y ahora ulti Perfecta ¡Vamos! Me quedo una kill Y otra Nada, estoy Estoy velocity Ahí está No, un básico, coño Le quiero dar Coño, me la he hecho a mí Ah, pringado Ah, jaja Bueno, ahí, tío ¿Me ha tirado milagotis? Se ha movido, eh Sí Bueno, yo tengo dos doble bufos Y tú tienes el red Ya Es verdad Los dos con red Vamos Vamos La partida va bien, chicos Un saludo, Fran, un saludo FZ FZ No sé por qué coño Le da barros al final, eh Dice Sergio que es innovable Dime Dice Sergio, ¿qué coño? Nada a mí Como la puta No sé por qué coño Esto es el rey, ¿qué aprovecha los básicos? Claro No va a venir Lee Sin Embraer Seguir que guardar Habría que guardar Lee Sin hasta arriba Ah, vale Entonces O sea, dale un básico Vale, ya está Ya estoy Ya estoy Me lo he tirado a la mía Vas a intentar Me va a romper Rompe uno si puedes Vale, guard Está bien Eh Me gustaría guardar allí, ¿no? Tengo el guard Pero no las agallas Como en piel Y5 la Q Eh Vamos, dale La matamos, la matamos Vale, a ver Esa ulti tuya Creo que sobraba, eh Va a farter Vale, le tiro Se lo tiro a este Orizón Cuidado, baja FED Sal, sal, sal Uff No, no, no Yo tengo Yo tengo G Mío Vale, me vinco la tío Vale, cuidado ahí Cuidado ahí Vale, leo Vale, no sé por qué coño Te tiro al ulti y Zed a ti Y no al otro No sé, es que creo que me vinculé al otro Y a lo mejor se cago a Zed No, ni puta idea Yo creo que se intentó marcar la doble O algo de eso Claro, a lo mejor sí Una doble kill Y la se ve como En el puto culo No, no tanto Si, llevo una Me gustaría guardar allí Que no me quites el puto pink, cabrón Hace buen combo esta mierda Porque lo doy yo con la cool Raventizo Y luego tú con la W No fallas ni de coña O al revés Tú, 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 un pink Ah, bueno, vas a mid Vale, ok Estoy olvidando la velocity Vale, estamos yendo a mid, ¿vale? Swing Buenísimo, tío Vamos, Miku Son básicos súper lento Así una de Diego, joder Tengo la ulti, ¿eh? Yo creo que no la hacemos Tengo cuidado porque va a tirar La ultima log Ah, venga, hombre Justo, va a tirar Entra la boca Vale, le he dado, ¿eh? ¿Improbamos? No, y se fue para la Hija de puta Y se tiene que ir para ese lado Llega irse para el otro lado Y la jodemos, ¿eh? Ya tiene una suerte Ya tiene una suerte ahí Porque yo creí que va a bajar por aquí Hacia la torre No hacia allí No llega a bajar hacia la torre Y le da como, niño Vale Adiós ¡No! ¡Pues mal, joder, tú! ¡Yo te lo creí! ¡Corre! Joder, macho Tú, pues Ayuda en vos Porque tiene el bicho, ¿eh? El y-sin Tiene el heraldo ¡Tum! La puta Ah, ya la primera caída No, yo no puedo hacer nada aquí solo Encima es con Yuumi Mira, yo tengo una R por ahí Si le da ya Si le da ya Vale, hace uno Por si acaso iniciabas No, así que al final no Ya estoy yendo, ¿eh? Tiene un punto con si el último me mato Uy, casi Nada, ten cuidado, Gonzalito Tiene la última por aquí Yo conozco el puto de equipo aquí ¿Vamos al trago? Sí Eh, eh, leesín, leesín, leesín detrás, tú Eh, coño, me he parado al trago Ah, bueno Voy para acá Te cuido que Estamos organizados Nada, no puedes hacer nada ahí, ¿eh? No le das Me cago en la puta, tío No, no, pero le he metido Le he metido El prender Dime que muere Ahora me lo man No, no llega a morir Nada, no puedo hacer mucho O te mueves para allá O Va, hay que petar Mira, el puto Dario Seguro las ultis Digo, me desvinculo Doy al básico Y me vuelvo a vincular Para darte el escudito Y nada, no resulta Es que macho Es de W Me ha comido, o sea ¿Dario es cuánto va, tío? 8-1, tío 8-1 Joder Tío, al final Para hacer un gameplay Vamos a tener que jugar Solo es esto, Dani Y Lope Vamos a tener que jugar Ah, no, no Sí, Lope va a 3-2 Joder, no Una puta Dios Y mira que el Disney Perdió el rey al principio Y que era que no Pues nada Yo lo que tal en llegar Hacia ti, ya sé Come with me Uy Hay un noob Dario Oh, no me lo creo Te las comis todas, tío Qué putada, tío Si la se me desvincule Me voy para adelante Y me la como yo No se ha sonado mal Pero Analiza la frase Van a venir dos a veces Otra vez Pues qué cojones Me dice Coño Ten cuidado Cuidado que ve Uy, Dario ya ¿Qué hace Gonzalo, tío? Coño, ¿qué hace Gonzalo? Ah, como la... Vale, me ha hecho gastar La puta ulti, tío Uf, menos mal Que me he vinculado Vale, lo ha matado, lo ha matado Ah, le he dado otra vez ¿What? Guau, qué putada Ya Ah, tío Es que revienta, macho Revienta Co-der No está fedeado, ¿no? Que va Co-der, Gonzalo Sí, o E, W y... Y hierro, ¿sabes? What's the laser? Cázarle las cosas Pues yo voy a vincularme a ti Lope A ver si hacemos... Joder Lo siento, macho Jejeje Yo lo he hecho para realitizar No creí que fuera a matar A la puta Ay, Dios Qué partida, pero, tío Y mira que lo hemos hecho de puta madre Yo... Da igual que perdamos Yo... Esto hay que subirlo No, pero ya la subo Me han salido unos huevos Está así Nobs Nobs Ponen aquí Pues sin embargo Lo han hecho de puta pena De qué coño, ¿eh? El Lee Sin pone nobs Porque está picado Por lo del red Yo creo que sigue picado Sí, sí, sí Jejeje Está picadísimo Pero sí Han jodido la partida Nuestro jungla Y el top La puta Pero... Pero bueno Me voy a vincular A7 Con quien Esos cacharros que escucháis de fondo Son de dope, ¿vale? Siempre pasa En serio se escuchan Sí Superculta, además Será por el eco o algo Vale, están en Emilio, Dario, si me lo gano Es ese todos, ¿eh? ¿Por qué este ramble no sigue? Eh, ni puta idea Está torneando, tío ¿Qué coño hace ramble aquí, tío? Bueno, me pira Lo hacía a mí Bueno, es que ya lo tiran No sé qué coño hacía ramble, tío Aguanta todo lo que pueda, dope Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Tengo la ulti Estoy yendo, aguanta, tío Me ha echado de todo Ya, ya, ya lo he visto Si no te has salvado de estar ahí Tenía la ulti y todo Baja No tiene nada, ¿eh? Bueno, yo creo que está Vamos para top Vale, aprobemos No llego, ¿no? Tota mierda Vale, le doy, ¿eh? Vale, al menos, tío Mejor quedármela yo A que no se la quede nadie Nada tengo Eh, no Quería que estaban ahí Como no se fue para arriba Eh, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin Tú, 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 tú Que se nos muere ramble otra vez Ya ha muerto mucho Para que ha morido otra vez Llevo dos montos De vida a Lee Pero, ¿por qué coño nos sigue? Coño Joder Vale, Lee Sin está Formándose esa guerra Oh, qué putada Oye Esa ulti ha quedado grabado, tío No, 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 no Hay que formear Está Tendrá un guard Vale, vale No creo Bueno, no voy a poner ping Pero, ¿ves? No, no Tú farmeas Y ahora lo que necesitamos Es que no nos mate Ni farmear O sea Sí, ahí hasta que me viene Un Darius Eh, va Margana está Por aquí Por la zona, ¿eh? Creo que tú Me iba para atrás Vas rápido, tú Te meto la E Podemos entrar en Team Fate Perfectamente con Swing Y mi ulti Y te la comienzo otra vez Y comienzo a las leyes Que no toques el puto guardo Tengo la ulti, ¿vale? Va, vamos Vamos, chicos Go Me ha terminado matando por el sangrado Porque me ha desvinculado Para meter bien la asamación Y el prender Y darle el básico y el escudo Y no ha servido de nada Porque me ha metido De Solmada Creo una hostia Y me ha echado la vida Y el puto Varus Mancha Está haciendo un boquete Ya está bien Siento la interrupción, chicos Ya está bien Un saludo a Leonel Un saludo a RK30 Voy a invitar solo gente que sea... O bien mucho nivel O que tenga un rango un poquito más alto Porque si no... ¿Como Krilin? No, por favor, no Es que... Para que no lo sepa decir Lo de Krilin Porque... Bueno, con una historia Juego con un sojito una vez Y su puta madre Krilin siempre moría en Dragon Ball Le revivía luego Porque, bueno... Por las bolas de... Por las pelotas del Dragon Pero... Siempre moría No hacía nada Era como Jansha, ¿no? Muy bueno Estaba, pero no estaba Hostias Toda la hay Que no se la espera la doble Y a mi básico ¡Oy! Ojo, y lo mato yo Me cago en la puta Lo siento, macho Te prometo que no la hago puesta, coño Digo, se baja par La tiene que meter semejante hostias Yo me voy para allá, ¿eh? Adiós, Lope Ha sido un placer haberte conocido Nada, pues igual a doble Vale Te hago a esto y luego también Tío, no Soy... No Uff No sé ni cómo cuñas vaquial al final Soy el único que va positivo No, tenemos que jugar igual Tío, no me digas que... Quitando a H Soy el positivo de la partida Me digan la puta Vale También se la comió Cuidado con Dario Sé que me mete un huevo el cabrón No, no, no Es que tiene el combo perfecto Para tocar las pelotas sellados Manos Vépale Ah, gilipollas Te la hice Ah, tío Tío, malo, macho O sea Si tienen algo... Si tienen un asesino Voy a palmar Ya, es la putada de ese, tío Guardate bien la ulti Hostia Vale, va Esta partida se puede ganar, perfectamente Yo lo veo, tío Vale Vale, si se está haciendo el red Cuidado Joder Qué bunda puta ¿Para qué coño voy con este? Es que soy gilipollas, tío ¿Para qué coño? Y ahora me he quedado solo Opa, no ¿Por qué coño voy con Rumble, tío? Si eres gilipollas What the fuck No Es que, joder, tío ¿Por qué? Tonto yo Por haber ido Con él, tío Hicaba la puta Y me llega Me ha pillado la reacción A ver si puedo ¿Cómo? Me parece que se la quita Madre, madre Ya lo hago, tío Vamos Y uno menos Joder 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 ¿Me queréis dejar hacer un puto gameplay? Por favor Que asco, tío Ahí he goes A ver si me da con la Q No, no Joder, tío A ver si lo trollen y lo meto A ver si me trollen a mí Tío, pero que cojones ¿Qué hacen, tío? Joder, macho Tengo ulti, eh A ver si Puedes entrar Va Vamos Cuidando es No puedo entrar ahí No Al menos Acabo 5-5-15 Acabar, acabo Bien A mí no me jodáis Ey, que sigues vivo Creí que habías muerto Oye, pues ha sido worth, eh Que fuera por mí, entonces Varus Porque te jodí era por ti Al menos No sé ni cómo Codo este vivo Dando básicos ahí Buah Iba directo a por ti, eh Como te tiro la sombra Te lo mueres Vamos a ir a por el Robalmas de MJ Voy a intentar no morir Porque ahora que estamos Todos aquí pegados Si soy capaz de no morir ¿Me vas a por este o no? Mira, putísimo Full No, tengo incensario ardiente, tío Déselo, Marti Un saludo La cosa es que si tuviéramos un tanque Pues bueno, esto se podría Swain, hombre Estoy yendo tanque Este y se nota, eh Aguanta un ward Pero es que la puta es que es Darius, tío Ya, tío Que le baja la vida y que flipas Voy a tener que colocar wards Pero me da miedo Ya, ya, lo sé, lo sé ¿Por qué está el Nashor con vision? Ah, vale Y se la come este Joder, el Rumble, macho A ver Tengo la ulti, ¿eh? Tengo la ulti up Tengo redención Vale, se han hecho el Droid Iba a tirar redención al varón Creí que solo estaba Es que me da un miedo De que venga Haced por la derecha O algo así Ya, ya, ya Tú y yo Que susto me ha dado swing, tío Ha aparecido ahí de la nada Yo te voy dando las 6 Más que nada también Tiempo del incensario ardiente Adiós, Rumble Fue un placer Vale, la ulti No, no, tranqui, tranqui Le he puesto a prender y... Joder, y aún así Vale, no tiene aquí, más o menos Tengo ulti y ahora, ¿eh? Es acojonante Al menos no tiene el estar aquí ahora Vale, pues, yo que sé Total por probar, tío Ya Un abajo de Morgana, ¿eh? Ahí, justo Va, frutada ¡Holy fuck! Eh, va, pero mira, mira Pero mira, mira No se han hecho perder el tiempo Pero yo creo que no lo han hecho ni apuesta Yo creo que... Dios, ¿le llega a dar esa Q? ¿La he visto más muerta a la chica? Madre, ese plan He visto un flash por ahí Eh, ¿de quién lo ha tirado? Es que está... ¿Eh? Eh... Rumble Rumble ha tirado flash, vale Rumble Es que he escuchado un flash Ahí de la nada Y me quedo en plan ¿Qué coño? Se nota el lintensario... ¡Coño! Esto me has dado, tío ¡Tres! Bien, le estoy unido Vale, de puta madre, tío Le iba a dar el básico Pero digo... Es que veo que me la quedo Ya, ya Yo también lo vi Y es que bueno Ya no queda otro Ya creí que me la quedaba Incluso con la ulti Digo, paso de darle Ni básicos De haberle dado un básico Estoy seguro Me lo quedaba ¿Qué te apuestas, tío? Segurísimo Pero segurísimo ¿Qué me aburro, tío? Ay, me lo juego con la Jus, tío Sí, tampoco podemos pushar mucho más Eh, eh, eh Vale, Rumble Nada, deja Rumble Deja Rumble Que este se nos muere solo Yo le he hecho una Q a Z Para hacer que estamos Que hacemos algo Tengo redención, eh Vamos a full o... Nada, va La tiro Madre, chaval No, no, no No, pero hace no, ahí, tío Vale, bien, bueno No, para ¿Qué hace? No da igual Espero que sea para curarnos No, no Imagina, habrá sido por eso Tendremos que arriesgarnos Al Nashor Sí Yo creo que sí Nashor, Nashor, Nashor Nashor, bien Mira, a mí hay que burlar Pero sí Es que hay que arriesgarse, tío Lo que sé Es lo que hay, tío Es lo que hay Tengo la última, ¿eh? La voy tirando ya, ¿vale? ¿En serio no se ha metido? ¿Ha preferido ir a por Rumble, tío? ¿Eso es worth? ¿Tú crees? Pues yo creo que no No sé, pues... ¡Eh! ¡Vente! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Te he visto muerto, macho Por un momento Te he visto muertísimo No, sí No nos va a dar Vale, ahora es cuando Remontamos Esta partida Está ganada Yo soy un gatito, tío Estaba... Me gustó tanto Tú mismo Ustedes estabas perdido Yo tendré poco daño ¿Qué saludo, Luis? Ángel No, se están haciendo bait, yo creo No sé Mierda o menos ¡Ah! ¡Eh, top! ¡Vamos, a top! ¡Full, full! ¡Va, va! ¡Go! ¡Ah! ¡No, no! ¡Pero! ¡No, mierda! Y me ha pillado en el camino Me cago en su... Ah, bueno, pues mira Me ha salido del todo Vete, vete Necesito aguantar un poco más Necesito aguantar un poco más ¡Mierda! Ah, toma por culo Yo más no puedo hacer Tiene recursos Y da el básico ¿Para que me la kill? ¡Me cago en la puta! ¡Ay, mi hijo! ¡No, no, no! ¡Mi Q, tío! A ver... Tío ¡Ya, tío! ¡Estaba ahí! ¡Da igual, tío! ¡Da igual! Si la partida está perdida Que no, coño, no está perdida Vale, que voy a ir 6-5-26 Al menos positivo o voy Venga tú, sal ya, sal ya, sal ya ¡Corre! ¡Joder! Voy, macho, voy ¡Mira! ¡Mira, déjeme ir a Alex! ¡Hostia! Tengo una última, vamos ¿Qué haces? Es que no sé qué coño ha hecho ahí Ah, ahí está Darius ¡Hostias! No tengo nada No me esperaba Me desvinculé Para darle el básico Y vamos Ah, bien Vale, bien Esto se gana Esto está ganadísimo Pero ganadísimo, además Ah, ya decía yo Lissene estaba mucho Diciéndolo de Ja, 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 ja No, lo de Nobs Que diga Y ahora que he puesto Ja, ja, ja Vale, habla español Es gilipollas Ok, ok Vale, a ver Tengo 3.000 y algo ¿Qué coño me compro? ¿El uncle? ¿Por qué? Es estagnado Vale, ahí sí Claro, lo veis Día más Claro Es que no salen Dos putos gorditos De esos De mierda ¿Tienes ward? Sí, pero espérate Te hago miedo También Deja uno por ahí Ya sé que tenía que haberme Vale, Baron No tiene ulti Tío, que salen 3 Tengo la ulti, vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ponen 4 aquí? Tengo 3 gordos, macho Su puta madre No, que son 4 Claro, porque se van juntando Claro, porque se van juntando Claro, han juntado Laranja ni puta No sé A ver, tengo Venga, va Entro Sí, entra A ver que entro Vete a la ulti Aunque sea para los niños Tío Voy, voy, voy No sé bien Es que se ha quedado Ya, ya, ya Es que no sé por qué coño Tinder se ha quedado Voy, voy, voy Hola Hola Yo te salvaré Vamos Esto está ganado Esto está ganado Me Q Toma Una kill pa' mí Toma, caese Vamos Otro más 7 kills llevo ya Defender, defender, defender Defender Deja la kill Deja la kill Que le den pa' el culo Defiende, coño No, no, no Te has ido pa'l lado Te has ido pa'l lado A mí no me jodas Voy, voy Va Porque tengo que carriar Ay, hay Tienes que sacar a kill Al menos Vale, a ver Están todos muertos Vale, no hay ni dragón Ni dragón Deja la puta Putos agoges Joder Están todos muertos Vale Pues ok De igual Están todos los gordos vivos Joder Putos tanques Yo lo malo es que no tengo mucho daño Ay Dios Gracias por seguirme Focus Y super 1, 2, 3 Rico Y RK Dios Que otro liante Sorry Es que mira lo que aguantan los gordos Tío Mira Que tienes la huila entera Joder, mancho Tengo 2000 y algo Hasta aquí Vale A ver Miedo me da Solo Me voy a poner un guard por aquí Vámonos Ah, creí que nos hicimos mucho No 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 sabemos Que no se Ni puta idea Estoy yo a las mismas Eh Se van a hacer balón en breves O se lo robamos O No sé Tengo el sombrero ahora Joder No, no Ven, ven, ven 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 Hace, ven Hace Ven Vale, ya Vamos No, me jodas Ya han pillado Rumble Bueno, es como si no Si tampoco Que hiciera nada Vale, a ver Dejaron un minion Dejaron un minion Joder Perdón Perdón, perdón Vale Dejaron Estaba viendo a ese Dario A ese uso de sangre Ah, tengo ulti, eh Joder, lo malo es que se desperdican Y no llego Venga Eh, le inhibe de top, chicos Margana va a intentar jodernos el nexo, eh Yo creo Es que no sé por qué no entran todos ahí a bocajarros Porque es que lo hicieron antes y le salió mal Lo han intentado tres, dos veces, creo Lo de entrar a dos a la full Y les ha salido mal Porque ni puta idea Tengo ulti, eh Tengo ulti, eh Bueno, tenemos a Rampel al lado Esto está ganado Vamos Vamos Ramel Ramel Buah, y esa ulti Llegas a dar macho y me quedo asista al menos A la puta Tengo 32, tío, a ver si me saco 40 así, estaría guay, tío Una partida de 38 minutos En la que esta Lleva la partida perdida desde el minuto 15, creo Pero aquí seguimos como unos putos campeones ¿Por qué? Porque somos Joder, el Rampel, dios Ah, tío ¿Cómo coño corren tanto? Oye, joder Va, ya, va, va Dale, dale Dale, papi, dale Dale, dale Vale Se nos murió el otro Ay, coño, me hacía a mí No sé por qué van a por... Tengo que aprender esta nación, pero... Yo estoy protegiendo aquí Tengo redención también Ay, muy buena, tío Eh, base, vale, sí Eh, ¿qué hacemos? ¿Intentamos? ¿Tú y yo? ¿Yacho? Venga Vale, no, ya no Eh... Y, carajo, eh, tío Hasta el nicho, este, eh Sí, tío, me joder Que si no, macho, vas y tú No, eso no me da, tío Te las comes todas, eh Vale, ahí He tirado hasta redención Pues me he cagado Vale, la matas Vale, worth Esto está ganado Ahora top, vamos Oh, no, varón no Porque el disirio... Ahora hay dragón El dragón sí que podemos O sea, entre los dos Sí, el dragón sí Mira, si matamos ya No hay varón Varón también podemos, yo creo, eh ¿Tú tienes rubé de vídeo? Vale, no Vale, sí, sanguinal Ya podíamos, tío Habríamos podido con tus cuchos Hostias Vale, tiene prender Ah, sí, sí, sí Vale, esa ulti creo que sobraba Pero bueno, está bien Está bien Esta partida está ganada, eh Esto está ganadísimo Ah, que se han hecho ellos el dragón ¿En serio? Bueno Joder, si tienen los cinco dragones Más, joder Más el otro Drake Más el anciano Encima dos son infernales Su puta madre ¿Te acuerdas que dijiste lo de ¿Por qué ocurren tanto? Es que tienen los de nube, macho Ya, ya, ya Es que no es su puta madre No hacen comida de pasta, amigo No sé ni qué hacer O sea, me sobra Yo estoy que es en la misma Tú vas 28 kills Si yo llevo 37 putas así Estamos en la puta Joder Eh, Rumble, ¿qué haces, tío? Tú, tú, tú Eh, iniciamos team fight Si ganamos esto Es que si iniciamos alguna team fight Y la ganamos Yo pongo el pechito No, pero no tires la ulti Kindred habiendo un Darius, tío Ahí la cago No me ha Puta Morgana De los cojones, tío Me has tonedado en el intercambio Con la W No Y Rumble Como hago No sé Parece que no me ha hecho la jugada Yo solo sé que la partida La voy a subir, ¿vale? Para empezar se va a llevar Un report del otro Por gilipollas Pero Y Morgana también Porque lleva así toda la partida Pero la partida la subo Así que ya sabéis, chicos Si os gusta like Si no os gusta dislike Bueno, si no os gusta like también ¿Vale? Porque no se está aguantando Unos putos campeones 41 putos minutos 8, 6 Me han matado solo 6 veces 8 kills llevo Que llevo más kills seguro que Rumble Sí Joder, lleva una Y 38 así Así que nada, chicos Ha sido un placer Yo que sé Dejadme en los comentarios Lo que sé Algún momento divertida La partida o algo Yo que sé Al menos nos rimos todos juntos Y no solos Pues nada, chicos Un placer Hasta la próxima Eso va a salir también Amén Gracias por ver el video